¿Cómo funcionan los hechizos y los conjuros? Ahora volvemos a explicar lo de siempre. ¿Qué es un hechizo y conjuro? ¿Qué es hacer un ritual? ¿Qué entendemos por hacer un ritual? O que la gente comprende por eso. Otro error, otro error garrafal. Ritual es cualquier cosa ahora. No hay criterios. Cualquier cosa. Pirámide invertida amarilla y no puede ser verde. Parvalidades. Hay cosas. Todo vale. La magia simbólica. Una de las cosas que entiende el mundo espiritual son los símbolos. Entonces, por ejemplo, hay un símbolo potente que es el color. El color es un tema potente. Un símbolo potente. Vamos a aplicar el color. Volvemos a ver. Fíjense hasta dónde la cultura nos domina. La magia. Que hemos perdido el rumbo. Hemos perdido el rumbo con esto. El color, cuando una persona se muere, ¿cómo la vemos? Cuando se muere una persona. De golpe estaba viva, se muere, la vemos yaciente y la vemos pálida. La vemos blanca. ¿Está claro? Sí. Estamos de acuerdo que inclusive los negros se vuelven blancos. Los negros se notan más. Se vuelven, salvo que tengan una enfermedad, que se vuelve amarilla, por el tema de hígado. Pero normalmente, por línea general, la persona se pone pálida. Cuando estás pálido, la gente piensa, uy, cuidado. ¿No? Entonces la palidez. Entonces, los muertos son blancos. ¿Se entiende el color? Vale. Por eso, el mundo del espíritu, ¿de qué color es? Blanco. Vale. Eso es más que arcaica, ¿eh? Siempre estamos hablando de principios arcaicos, de conceptos arcaicos. Ahora vamos a la parte cultural. Entonces, si una punta es blanco, cuando está muerto es blanco, se entiende que todo lo demás, que el negro, que el opuesto al blanco, ¿no? Es la vida. Cuando estás vivo, estás vital. Ellos entendían que estás negro. ¿Por qué? Porque cuando tú corres, estás vivo, estás ágil, te ensucias, te llenas, te pones negro, te manchas con negro permanentemente. Si fuiste a cazar y corriste como un loco y te manchaste todo con barro, cuando llegas estás negro. Fuiste blanco y te llegas negro. Entonces, el negro es el color de la vida, de la materia, del mundo. La magia, la realidad ordinaria, el mundo físico es negro. Todo es negro. ¿Por qué? Porque se ensuciaban, lo que tenían claro. Y el mundo de los muertos, el mundo del espíritu, blanco. Vale. Por eso nadie se viste de negro para hacer un ritual espiritual. Porque se necesita estar cerca de los muertos. Entonces, nos metimos de blanco. El mundo espiritual es blanco, entonces nos metimos de blanco. Vale. Entre el blanco, volvemos a la frontera. Bueno, esta no es esta frontera, pero bueno, vamos a dividirlo aquí. Para pasar del negro al blanco, para pasar de la vida a la muerte, ¿qué color aparece en la naturaleza? El rojo. Eso es lo que entendían. La sangre. Claro, cuando tú matabas a un animal, chorreaba sangre. Cuando sale sangre, ya está. Qué cazador duda de que si el animal tiene sangre, no se va a volver blanco. Ninguno. Lo tienen, vamos, cristalino. Ya está. Salió sangre, apareció el rojo y ya está. Ya está, es mío. Se vuelve blanco. Concepto arcaico, ¿eh? Quedemos con el concepto. Significa que el color entre el negro y el blanco es el rojo. Cada vez que aparece el rojo, es más, cuando nos parece el rojo en nuestro cuerpo, ¿qué hacemos? Si nos aparece sangre en nuestro cuerpo, nos sangra la nariz, nos sangra el ano, nos sangra algo. Corremos. Y si es joder, algo pasa. Me voy a morir, algo pasa. Huir. Nos asustamos, ¿no? Entonces, el rojo es muy potente. El color es altamente potente. ¿Por qué es potente? Porque es un color, es muy energético, porque es un color de transición entre la vida y la muerte. Eso está grabado en nuestros genes, ¿eh? Esa información está metida dentro. Dentro del rojo, malo. Por eso se usa tanto en publicidad, tiene una serie de connotaciones culturales. De estos color arcaicos, ¿qué más aparece el rojo? ¿Dónde aparece el rojo? Por ejemplo, aquí está la tierra y aquí está el río. Esto es un río y aquí está la tierra, aquí está la orilla del río. El agua, que la frontera entre el agua y la tierra se genera un calor energético, espiritual, y eso es la frontera rojo. O sea, uno, cuando está en un río y hace un ritual, por ejemplo, está un pie en la tierra, por ejemplo, uno pone un pie en la tierra y un pie en el agua, realmente está muy energético porque está trabajando con el rojo, con el color rojo. Yo estoy entre los dos mundos, entre esa energía, estoy manejando esa energía fronteriza, esa energía de choque. La fricción del agua está luchando contra la tierra, esto es rojo. Cuando un remolino de viento choca con la tierra, se levanta polvo, el hecho de chocar, cuando choca, ahí el choque es rojo. Esto nos lleva a lo de yu, a la pompa y yira, a la intención, a esos colores que vemos en la magia. Vemos rojo y negro. ¿Qué significa? Bueno, porque son colores, se representan simbólicamente a energías caóticas. ¿Por qué son caóticas? Porque son energías que trabajan en el mundo de los vivos, pero caóticamente. Rojo, negro. ¿Me estoy explicando cómo funcionan los colores? Sí. ¿Se entiende? ¿Cómo funcionamos? Vale. Culturalmente ahora, para que veamos. ¿Qué le regalamos a las mujeres? Rosa roja. Rosa roja. A mí no. ¿Cómo se le puede ocurrir regalar rosa roja a una mujer? Cuando le estamos regalando simbólicamente, claro, simbólicamente estamos regalando rojo, sangre, violento y con espina. Para que se pinche y aparezca el rojo. Una contradicción. Eso solamente lo hacen la gente que no sabe religión. La gente que sabe un poco de magia no puede regalar rosa roja. ¿Por qué? Por ese tipo de cosas. Por blanco. Otro tipo de color. Las flores son todas buenas, son todas atrayentes. Ahora hablamos de las flores en un inciso rápido. Ahora volvemos a ese tema. ¿Te entendió? ¿Cómo está todo degradado? Entonces, para el amor, ¿qué color prendemos? Velas. Ahora culturalmente roja. Todo rojo. Todo tiene que ser rojo, rojo, rojo. Queremos después que nos quieran. Estamos prendiendo velas rojas. Estás buscando que te pierda una hostia. Estás buscando una pelea y le estás prendiendo velas rojas para amansarlo. Estamos todos locos. No, ¿verdad? Se lo fue la pinza, ¿eh? Completamente, la pinza completamente. Sí, sí. No, no. Yo lo quiero tranquilizar. Depende de velas rojas. Me voy a poner loco. Al tío. Al tío, a la mujer, a quien sea. Tú imagínense una habitación pintada rojo. ¿Cómo nos ponemos? Es que es natural. No hace falta razón. Hay que hay problemas de lógica. Hay cosas de lógica, de cajón. Y no estamos cumpliendo. Ah, ¿qué la rosa roja la podemos hacer en un ritual? Perfecto. Ahora hablamos de eso. Estamos hablando de cómo estamos trabajando. ¿Cómo estamos mezclando conceptos? ¿Cuál es el color del sexo muchas veces? Pues el marrón, quizás. Tiene que ir con la tierra, con la cueva. Podemos buscarle mil cosas. Mil explicaciones simbólicas. Pero ahora mismo, que le diga a cualquier cliente. Usa una vela marrón para el amor, te queda sin cliente. Estamos tan arriesgados a la idea. Pero uno tiene que saberlo. Para uno. Por eso la magia siempre tiene que empezar por uno. Porque uno le dice al cliente, depende de la vela roja, pero si el ritual te lo hago yo, te lo voy a poner con vela marrón. Ya está, ya terminó. Por ejemplo, pongo un ejemplo para que se entienda. Sí, pero aparte va esta. Esto es porque tiene que ver con una cosa que estoy haciendo yo, que tiene que ver con la tierra. Ya está, tú haz lo que yo te digo y cállate la boca. Funciona así. Pero uno tiene que saber lo que está haciendo en cada momento. ¿Cuál es el color de la naturaleza? La naturaleza nos habla. El verde, el color santo, también abre camino. ¿Por qué abre camino el verde? Esto es porque no han ido mucho a la selva. Esto es muy sencillo. Las plantas, cuando hace 40 grados de calor y 80% de un menor, 90, se matan entre ellas para competir. Una oficia a la otra. Uno le mete una hoja grande así, la otra saca pincho, la otra una sustancia tóxica. Porque en un metro cuadrado hay 300 clases de plantas. ¿Quién vive? Para que se abra camino. Lo que más rápido se abra camino es la que vive. Entonces, ¿el verde te usa para abrir camino? Sí, ¿por qué? Porque eso. Ahí estamos en armonía. ¿Cuál es el color espiritual? El azul cielo, las nubes, los colores. Todo tiene que ver con eso. ¿El sol qué color tiene? Dorado, amarillo, ¿no? Entonces usamos estos colores. Vamos a ver a plateada. Tiene que ver con la luna, más que nada, con el reflejo del agua, con un espejo. No es muy bueno, recomendable para el tema económico, por ejemplo, y se usa. Ahí hay otro concepto. Si yo quiero ver un reflejo, lo veo a través del espejo. Entonces uso vela gris. O vela plateada. Pero como está todo extorsionado, a ver a plateada lo usamos para el dinero, para Navidad. Así nos va. Siempre nos va, así nos va. A veces decimos, no sé, porque yo prendo vela y no me va mal. Y claro, ¿cómo te ve mal? Normal que te va a llamar. No tiene ni puta idea de lo que estás haciendo. Los colores te los inventaste. Alguien dice que hay que poner una pirámide amarilla, invertida y todo el mundo, quiero esa, porque lo dijo fulanita de la tele. Y no tiene ni puta idea. Esta gente hay que sacarla y echarla. Me está haciendo daño, no tienen ni idea. Están locos. Está mal de la cabeza. Nadie cumple, no tienen ni idea. ¿Se entendió los colores? ¿Cómo funcionan? ¿Hay algún color que tengan dudas? El agua del mar es azul y todo es así. Funciona más o menos así. El marrón es el color de la tierra, el marrón tiene que ver con la tierra y la semilla donde cae. ¿Por qué dije el sexo? Pues vamos a explicar eso que quizás no se entendió. ¿Por qué dije marrón sexo yo? Yo no digo nada al azar. Está todo interiorizado. ¿Por qué dije marrón sexo? Si la semilla, para que germine, ¿en qué color cae? En la tierra. ¿Por qué dije negro también? Porque cuando más negra la tierra, mejor tierra es. Cuando necesitamos marrón. Si queremos fertilizar algo y el sexo es para fertilizar, para procrear, para tener vida. No es para otra cosa. De fiesta no es. Es para eso. Que otra cosa es que los humanos hemos utilizado eso, tiene otras connotaciones. Pero bueno, básicamente tú necesitamos un marrón. Si queremos hacer fecundo una semilla. No la vamos a poner en un charco de sangre, en el rojo. Ni la vamos a poner donde la vamos a poner. En un verde se la comen. Tú pones una semilla afuera y verás lo que dura. En 10 segundos. Entonces con el verde no podemos trabajar. Si queremos sembrar una semilla, tenemos que usar un color que tenga adecuado marrón, por ejemplo. ¿Se entendió? Sí. Vale. Las plantas. Las plantas igual. Las plantas. Con el tema de las plantas también hay otro rollo buenísimo. Espectacular. Las plantas. Por ejemplo, la rosa de jericó. ¿La conocen la rosa de jericó? ¿Toda? No sé. ¿La usamos? ¿Por qué se usa para la salud y para cosas esas? ¿Por qué se usa la planta y no se usa otra? ¿Cuál es el sentido? Es marrón y luego es verde. ¿Por qué va cambiando? Bueno, no sé. No sé. Yo te pregunto. Yo, yo. Lo que compras es marrón. Se me acaba de ocurrir eso, ¿eh? Pero luego cuando se va abriendo es verde. Sería marrón. Sí, pero ahí vas bien. Pero te voy a decir, ¿qué cualidad tiene la rosa de jericó? Es la que acabas de decir tú. ¿Qué cualidad tiene? ¿Qué cualidad? ¿La compra? Ahí está. La compra es marrón. Seca. Ah, cerrada. Cerrada, seca. La mete en agua. Se abre. Se pone verde. Ahora vamos a suponer que le saca el agua. Porque te olvidaste. ¿Qué le pasa a la flor? Que se vuelve a cerrar y se vuelve a cerrar. Marrón. ¿Y qué hace? Se cierra. Vale. ¿Y qué están buscando? Si yo abro algo. Aparece una forma concreta. Sí. Y después me cierro. ¿Qué estoy haciendo? Cerrar camino. Atrapar. Cerrar camino. También. Estoy atrapando algo. Entonces, simbólicamente, lo que estoy intentando hacer es atrapar esa flor. Bueno, que no es una flor. Bueno, le llaman rosa, pero es una planta. Esta planta tiene esa capacidad de atrapar, estar atrapando la enfermedad, estar atrapando lo que yo le ponga. Entonces, se usa para el amor. Se usa para atrapar el dinero. Se usa para atrapar cosas. Pero nadie dice la palabra atrapar. No la usamos. Entonces, no sabemos para cómo la vamos a usar la flor. Pero la mente de la rosa de Jericó se usa para atrapar cosas. Entonces, ¿puedo poner la rosa de Jericó en un ritual, en un hechizo que haga, por ejemplo, para atrapar a una pareja? Claro que sí. La abre. Cuando está abierta, la saca. Pone lo que quieres atrapar dentro y ella solita lo va a atrapar. ¿Qué me va a decir que no está atrapada? A ver cómo lo saca. Tiene que romper la flor para saberlo. Simbólicamente funciona. ¿Se entiende cómo funciona la planta? Bueno, otra planta. Vamos a poner una planta ahora como la hiedra. ¿Conoces la hiedra? ¿Todos conocen la hiedra? Esa que tiene una hoja un poquillo, bueno, tiene una hoja así plana que hay mucho, que tiene como unas ramas largas, la conocéis, ¿no? La hiedra todo. Bueno, ¿qué hace la hiedra? Trepa. Trepa. Si queremos ascender en el trabajo, por ejemplo, ¿es buena planta? Sí. Yo quiero ascender. Si quiero trepar por encima de lo demás. Quiero pasar por encima de todo el tarotista que hay. ¿Qué planta voy a usar? Voy a usar una hiedra. Porque tiene esa cualidad. Tiene más cualidad de la hiedra. Es muy buena. La hiedra se usa mucho en la magia. Hay mucha clase de hiedra. Hablando en general. ¿Qué cualidad tiene aparte? Que si yo la corto, por ejemplo, vuelvo a echar raíces. Esa es una planta. Ya tiene el principio mágico. No todas las plantas tienen principios mágicos. Esa es una de ellas. La rosa de agricultura tiene un principio mágico muy poderoso. Que la cabrona vive sin agua. Es de las pocas plantas que sin agua vive. Es una virtud muy potente. Por eso es sagrada. Joder, que viva sin agua una planta ya interesante. Esta también tiene otra cualidad, por ejemplo. Eso. Que la parte de un cacho, la tiro a la tierra y ahí sale otra planta. O sea, son terribles. No hay forma de sacarla. No hay forma de sacarla. Entonces yo puedo... ¿Qué otra cualidad tiene? Es una enredadera, ¿no? Es enredar. ¿Puedo hacer un amarre con ella? Porque puedo enredar. Puedo enredar una situación. Utilizarla para atrapar. Para enredar. Para no sé qué. Para renacer algo. La atrapa y hay algo que renazca. ¿Me estoy explicando cómo se entiende? ¿Se está entendiendo el concepto? Vale. Otra cosa que tiene, por ejemplo. También hay que ver la forma. Después, en el uso, ya está. Que eso podemos dar un día entero de botánica. En el uso está la cualidad que tiene la forma de la flor, de las hojas. Hay hojas masculinas, hojas femeninas. Para ir trabajando después, para equilibrar la energía. No toda la planta es igual. Aunque tenga esa cualidad toda la planta. Después, según las hojas que tienen hacia la luz. O que están más a la sombra. Cada una tiene una cualidad. Pero ya eso, más adelante. Quedémonos con los conceptos básicos, porque si no, no vamos a liar. ¿Vale? Bueno, otra planta, otra planta. Otra planta, a ver que podamos... ¿La planta del dinero? La flor del dinero, claro. La flor del dinero. La flor del dinero, que es una hojita que es... Que tiene un montón de... Un poquito así, ¿no? Bueno, ¿y qué tiene? ¿Qué cualidad tiene? Primero, tiene otra cualidad. Tú agarras una hoja esa y se reproduce que te cagas. Muy velozmente. Un elemento que es semejante a otro, tiene influencia recíproca. Que tenemos que entrar en esto, a ver si da tiempo hoy. Son los principios mágicos. Una moneda, un euro. A ver, no. Es lo que se le echaba a plan. Tiene forma de moneda. Simbólica. Un elemento que es semejante a otro, al influir sobre uno, se influye necesariamente sobre el otro. Son principios mágicos que ya iremos. Si no, hoy, la próxima. ¿Se entendió? Entonces, tiene cualidades mágicas. ¿Por qué tiene cualidades mágicas para el dinero? Se parece una moneda. Yo las corto, las tiro al suelo y eso se reproduce con la hostia. Salen ahí 50 plantas. No lo que quiero hacer yo. Tira moneda que se me reproduja. Bueno, entonces, para eso la flor del dinero, sí. ¿Qué cualidad tiene? No la riego un mes y vive. Es muy carnosa. Tiene mucho... Es una planta prodigiosa. Es la familia prodigiosa. De la siempre vivas. Es de la familia. Pues llama siempre viva, por lo mismo. ¿No tiene otro nombre? La flor del dinero. No sé, le conoce por la flor del dinero. Hay muchas. Después te la mostramos. Después te la mostramos. Es redondita, más redondita, así. ¿Qué pasa? Cuando se seca, queda marrón. Queda marrón. Queda muy marrón, oscura. Queda bastante fea. Pero te parece mucho al dinero, a las monedas. Una moneda de oro parece, simbólicamente parecía. Estás hablando que son todo magia antiguo esto. Siempre que usas la lógica, el razonamiento. Y pensar como un niño. Cuando no encontramos... Aquí, cuando no encontramos la respuesta, hay que pensar de dos maneras. Como un niño. ¿Qué ve un niño en ello? ¿Qué cualidades tiene? Y la función biológica. ¿Qué hace esa planta en la naturaleza? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se adaptó? ¿Por qué sobrevive? ¿Qué cualidades tiene? Son las cualidades que nos va a dar. Vale. Otra planta, por ejemplo. A ver qué hay allá por aquí. Por ejemplo, el tomillo. ¿Para qué puede servir el tomillo? Vamos a hablar de plantas nativas. Porque no hay que ir a buscar las plantas. Tiene que ser de Cuba, la planta. No, los brujos aquí no trabajaban, ¿no? No hubo brujos aquí en Europa. Solamente eran cubanos. Eran todos cubanos. Es más, antes que existiera Cuba, ya había brujos. Pero según ellos, no. Es una locura que tienen en la cabeza los cubanos. Que era la hostia. Bueno, aquí hay que usar las plantas de aquí. Por ejemplo, el tomillo. ¿Qué cualidad tiene el tomillo? Vive en climas extremos. Está tremendo. Aguanta todo. Lo patea. No se entiende muy bien cómo se reproduce. No tiene flores. No tiene, no sé. No, no, no. Pero hay amigos de los animales. El refugio de muchos animales. Uno hay que observar la planta. Cuando uno sepa para qué sirve la planta, hay que observarla. La miramos. ¿Para qué sirve esta planta? ¿Qué hace? Tiene muchos bichos, pocos bichos. Me pincha, si la toco, no me pincha. Huele. Aromática. Ah, interesante. Y si aromática, ¿para qué me servirá? ¿Ya trae muchos bichos? Va a traer este, claro. ¿Para qué me puede servir? ¿Y qué cualidad tiene? Que vive en sequía. Inclusive seca, que lleva tres meses sin llover, la tía trae bichos. Si yo no consigo pareja hace tres meses, pues mira, una buena planta quizás que tenga que usar. Quizás me tenga que dar unos buenos baños en el tomillo. Tiene varias cualidades. ¿Me explico? Porque yo quiero atraer. Y estoy seco. Me da de mal fatal. Porque voy a usar tomillo ahí de la tierra. Por ejemplo, el romero. Famoso romero. También, ¿qué cualidad tiene? Las mismas que acabamos de decir. Y encima la ansiolada. Tiene como flechita. ¿Qué significa eso? ¿Qué cualidad tiene? Que tenga flecha. Enganchada. ¿Verdad que razonas? Es un lado. ¿Qué cualidad tiene? Tiene la misma cualidad que el tomillo porque es aromática, o es sin agua, no sé qué rollo. ¿Pero por qué la usan? ¿Para la suerte? Bueno, razonan, joder. Después, después, esto es de tarea. ¿Es famoso el tomillo? Lo usan todos los gitanos. Yo lo tengo yo menos. Digo el romero. El romero es súper famoso, ¿no? Se vaya a lo malo y que venga a lo bueno. Lo tengo y yo la tienda. ¿Cómo dijiste? Romero, romero, que se vaya a lo malo y que venga a lo bueno. Eso es lo que se dice. Sí, te dice. ¿Pero por qué te dice eso? Supongo que porque arrancas, quemas. Arrancas, quemas. Se va a lo malo. No sé. No sé, bueno, razones. Yo te digo. Razones. Aquí hay que razonar, joder. Si no, no tienes razón, ¿eh? Razones. Bueno, sí, pero... Perdón, me he perdido. Me he puesto el romero y si he robado mejor, lo pones en el lugar que quieras. En este caso sería la tienda y cuando veas que tal, lo quemas y lo pasas alrededor de la tienda, que se deberá para limpiar la tienda, para evitar negatividades. Bueno, hay que razonar como deberes. Una planta fácil, pues la puse fácil, ¿eh? Hay que razonar para que se ve el romero. Hay que razonar, hay que olerlo, tocarlo, probarlo. Que me hable, que me hable. La planta tiene que hablar. Cuidado que si le habla, escuchan por el oído, que le habla aquí al médico. Cuando le habla es simbólico. El hablante dice, ah, ya entendí. Porque si te habla y le escucha, los romeros te hablan mal asuntos, ¿eh? Yo no estoy hablando de que te... Tienes que activar el... ¿Te entendió? Sí. Bueno. Más cosas. ¿Habla de dinero para qué? No, después se debe ver. Debe ver. Bueno, joder, que he hecho otro... Vamos, si no se lo doy todo hecho, entonces que ver. El brujo tiene que razonar y pensar. No tiene que dar nada para... Tiene que pensar, usar la cabeza. Si podemos explicarlo, si está todo escrito. Está todo escrito. Todo esto es fácil, esto es fácil. Más plantas, alguna planta más que así, que podamos usar. Es muy fácil. Bueno, las flores. Todas las flores, ¿para qué pueden servir? ¿Para atraer también? Para atraer también. ¿Para atraer también? Son atrayentes. ¿Son sexuales las plantas? Las flores, digo. ¿Las flores es sexual? No es una parte sexual de las... Y es más, tiene otra cualidad, todas las flores. Que toda la energía de la planta que reservó las raíces y todo, la manda a tope a la flor. Porque necesita toda la energía ahí. Son súper energéticas. Cuando una planta tiene flor, olvídate porque las cualidades están en la flor. Lo demás la puedes tirar. Está concentrando la planta toda su energía en la flor. ¿Por qué hace eso la planta? Esta es la pregunta que tenemos que hacer nosotros. Pues se quiere reproducir. Entonces, cuando se quiere reproducir, tiene que dar lo mejor que tiene. ¿Y cuándo se te muere? Y piensa, ¿por qué se muere? Eh, claro, tiene que razonar. Justamente, ¿por qué se mueren las flores? Ah, mira. Razona. ¿Cómo está tu vida? Con respecto a eso. Entonces, tiene que empezar a... Mira, una forma a veces de trabajar es eso. Voy a empezar a ser jardinero de mi vida. Voy a empezar a cuidar las plantas adecuadamente. Le voy a dar cariño, le voy a hablar, voy a responder sobre ellas. Voy a trabajar con ellas. Como le vaya la planta, me voy a ir a mí. Esto es una magia que se hace mucho. Pon una planta arriba del ritual, no sé qué, cuídala. Pero se hace para eso. Para que tú sigas controlando eso. ¿Se entendió las plantas más o menos? Bueno, eso hay que estar días enteros con las plantas. Porque tiene el lado que le da el sol, el lado que no le da el sol. La forma masculina, femenina. No hemos entrado todavía los cuatro estados de la materia. Aquí falta... Tenemos aquí... Vamos súper mal de tiempo, ¿eh? Vamos, hay que seguir. Pero vamos para seguir con el tema del concepto de los árboles. ¿Por qué un árbol es sagrado y otros no? No sé, eso. ¿Tienes otro gato? ¿Sí? No sé, apenas para que se... Los árboles, ¿por qué uno es sagrado y otro no? ¿Por qué se le ocurre decir, por ejemplo, la ceiba en América es sagrada y el hiroco en África también? Va, el mismo tipo de árbol. ¿Por qué es sagrado ese árbol, por ejemplo? ¿Por qué es sagrado aquí el roble? Porque da alimento y hay... Eso. ¿Qué cualidad tiene? Acoge. Entonces, ¿qué tenemos que mirar en el árbol? Muchas cosas hay que mirar en un árbol. En un árbol, primero, para saber si ese árbol me sirve para trabajar, hay que mirar muchas cosas. ¿Qué animales viven en el árbol? Los pájaros. Y si hay un bosque de este tipo de árbol, hay un bosque entero. ¿Qué tipo de animales viven? Porque una cosa es un árbol aislado y otra cosa es cuando se forma bosque. ¿Crecen cosas debajo? ¿No crecen cosas debajo? ¿Crecen hierbas? A veces no. Abajo del pino no crece ni Dios. Todo lo que crezca abajo de un pinar, no hay cosa más destructiva que un pinar. Por eso se usa para la brujería mala, el pino. ¿Por qué se usa para cosas malas? Porque primero que son cerillas. Eso inflama que te caga, es inflamable que te caga. Tiene púas, te clava y te pincha. Tiene puntos, parecen lanzas. Tiene, todo lo que cae debajo no crece ni nada. Todo se muere lo que crece abajo de los pinos. No muy bueno no puede ser. Entonces, ¿qué observamos del árbol? El hábitat. ¿Qué tipo de pájaros viven? ¿Qué tipo de animales viven? ¿Qué tipo de plagas lo atacan y qué no? Las hormigas. Claro, las hormigas pueden ser buenas. Porque no necesariamente atacan al árbol. A veces sí, a veces no. Depende. ¿Cómo es la corteza? ¿Qué forma tiene? ¿Cuál es la parte que le da el sol y cuál es la parte de sombra? No es igual esta parte del árbol que esta. ¿Qué hongos le salen debajo? Yo le hablo para que cambiemos el concepto de árbol. ¿Me explico lo que hay que ir fijándose? Lo que tenemos que ir mirando. Entonces, si tenemos que trabajar algo positivo. Algo que hay que darle energía. Tengo que, vamos a poner por caso que haya que enterrar algo bueno. Algo positivo. Un ritual positivo. Donde se tenga que crecer. Tenga que ser nutritivo. Tendré que buscar, por ejemplo, un árbol que dé fruto. Mucho fruto que se pueda alimentar de él. La encina, por ejemplo. El roble. Todo eso se come. Da mucho fruto. Muchísima cantidad de semillas. Hemos sobrevivido comiendo frutos. Comiendo bellota. La humanidad, ahora no. Pero antiguamente se comía bellota por un tubo. Aquí en Europa. Aquí en los indios americanos también. Entonces, un árbol que es muy nutritivo. Que da alimento muchísimo. Que acoge a muchísimos animales debajo. Que le da comida y cobija un montón de animales. Un árbol bueno para nosotros. Estamos hablando de una magia buena. Pero ¿de qué lado tendré que poner, enterrar las cosas? Pues es donde le da el sol, ¿no? El hechizo irá aquí. Lo voy a poner aquí. Que es la sombra del árbol. Aquí está la sombra del árbol. Y ya hablaremos de la sombra. Ahí está la sombra. Entonces la sombra es para otro tipo de cosas. La sombra es para cosas malas. O sea, la sombra es la sombra. La sombra es otra forma de... Cuando yo quiero secar algo, pudrir algo, lleno de moho. Que se destruya. Lo tendré que poner a su sombra. La brujería de la sombra es poderosa. Aquí no tienen ni idea, ni puta idea de nada. Aquí no trabajan. Los brujos no tienen ni puta idea. ¿Alguna vez hubiéramos escuchado, vea, que había que trabajar en la sombra? O trabajar con espejos. Es súper potente. Es una magia poderosísima. No se trabaja. No se lo que es. Así funciona la naturaleza. ¿Ves? Entonces, un ritual, un hechizo que haya que darle... Darle un cierto tipo de energía. De vibración natural. Pues mira. Lo tengo ahí. Ya está. Mira qué fácil de entender. Voy al árbol. Lo miro. Miro la corteza. Voy mirándolo. Le doy una vuelta. Veo que esté fuerte, sano, que sea un ancestro mío. Importante eso. Que sea un antepasado mío. ¿Qué significa que el árbol sea un antepasado mío? Que sea más viejo que yo. Tiene más sabiduría. ¿Cuánto invierno pasó más que yo? ¿Qué hace como lo sabes? Vamos. ¿Por qué es sagrado? Tiene 500 años. Estuvo antes que venga Colón. Joder. ¿Cómo no hace sagrado? Vamos. Se sabe toda ese árbol. Entonces. Todas estas cualidades tenemos que ver. Otra cosa importante. La parte. Podemos dividir el árbol en tres partes. Podemos dividir el árbol en tres partes. Qué fácil. Hay que notarlo. Esto es una chorrada, eh. ¿Dónde está el cajón? ¿Algo oculto dónde está? Si quiero hacer algo malo, ¿dónde tengo que ir a buscar el trabajo? En la raíz. Algo bueno, que sea bueno para el grupo, tiene que estar a la vista. Que hacer mamú me lo escondo. Para que nadie coma. Me matan. Entonces la tengo que exponer. Entonces la magia que se hace en la cara de la gente es magia positiva. Benéfica. La tengo que poner expuesta. Que se vea qué estoy haciendo. Que no pasa nada. Es bueno para todos, para el grupo. Entonces se expone. Entonces la parte, la parte, y la parte aérea que es la parte espiritual, más espiritual. Está más cerca de Dios, más cerca de los ángeles, más cerca de los astros. Cualidad. ¿Se entendió? Sí. La parte botánica más o menos. Esto después, esto habría que ser, un día podemos ir a un retiro, a un parque grande y hacer, hacer, trabajar. Así se aprenden las plantas. Vamos viendo las plantas, con las mojas en la mano, tocando. Esto un poco para que lo entendemos. Para que entendamos cómo funciona el mecanismo. Que a veces tenemos, para hacer un ritual no hay que salir de la cocina. O sea que si, por ejemplo, vamos a un árbol y hacemos un agujero para entrar dentro de la raíz. Sí. Sería mal. No. ¿Por qué? Porque hemos quedado con las raíces donde se oscura lo malo, lo oculto. Lo oculto, lo malo. ¿Y hay un trabajo malo? Pues eso es lo que digo. Que si es para hacer algo malo. Sí. Segunto. Claro. Un agujero que se mete dentro de la raíz. Por ejemplo, más costo. Mira, ahí el vudú. Como es una forma de trabajar la magia haitiana. De haitiana no. Bueno, vamos a hablar de venir mejor. Te explica una cosa. Te explica mejor. Hay una documental por ahí por internet que es muy gráfica. Que hay un árbol sagrado. Todo medio desértico. Así, estepa. Así, asquerosa. Y tiene palito de madera clavado así. Pero, 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 pero hay estacas de madera así. Pero hay miles de estacas. Hay muchísimos años de que se está clavando estacas. Estacas clavadas arriba de estacas. O sea, es toda una montaña. Está el árbol ahí. Y está lleno de estacas. Pero hay miles de estacas. Estacas grandes así. De madera. Lo primero que ve el occidental. El botánico. Joder, están haciendo daño al árbol. Mira que locura. Que chorqueros están haciendo. No, y lo que están haciendo. Sencillamente. Están diciendo. La estaca. La han trabajado. La han rezado. Es el propósito. Y cómo informan al árbol. La ponen en contacto con el árbol. Necesito que nazcan dos cabras en lugar de una. Le piden. Clavan la estaca. Pum, pum, pum. ¿Cómo lo van a clavar? Le clavan la estaca. El propósito se lo piden al árbol. En la zona adecuada. Se van. Nacieron las dos cabras que pidió. Viene. Y saca una estaca. Cualquiera, otra. Que más da. Da igual. Simbólico. Sacó otra estaca. Le dice al árbol. Gracias. Y saca una estaca. Está informado. No está haciendo daño al árbol. Está interactuando con el árbol. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Uno va al árbol. La magia retributiva decimos. Hay un intercambio. ¿Por qué me va a ayudar? Yo qué le voy a dar al cambio. Por ejemplo. Tiene que haber un intercambio. Un energético. Yo le saco energía al árbol y él me lo da gratis porque es bueno. Ya demostró el árbol que si está ahí y tiene 500 años, es la caña de lo que aguanta. Entonces si vea, pues sea bueno. El bueno y malo aquí tenemos que... Hay que hablar luego. El bueno y malo. Aquí no hay magia buena ni mala. Lo dije al principio. ¿Qué le puedo dar yo al árbol? ¿Qué le puedo dar que él necesite? Agua. ¿Agua? Tengo algo mejor. ¿Qué? ¿Algo mejor le puedo dar? ¿Qué es lo que consumo? ¿Por qué tengo que dar esta vez? Nutrientes. Nutrientes. Comida. ¿Qué tipo de comida le puedo dar que tenga que ver conmigo? Sangre. Sangre también, pero bueno. La caca. Claro. Puedo mearlo. Cagarlo. A un pocito. Cago. Meo. ¿Qué le estoy dando? Abono. Abono. ¿Y qué le estoy dando? Nutrientes. ¿Y lo que quiere el árbol? ¿O no? Creo que necesita. Eso. Y es gratis. No, le ponen moneda. En Cuba le ponen moneda a los árboles. O sea, llegamos a la locura de su normalidad profunda que le ponemos moneda a los árboles. No, el derecho. Estoy pagándole al árbol por la energía que me llevo. O sea, estamos como una puta cabra. Estamos mal. De verdad que vamos mal, ¿eh? Así es. El árbol que necesita. ¿Qué quiere razonar con el árbol? Tengo que hablar el lenguaje del árbol. ¿O qué queremos? Que el árbol me hable a mi lenguaje. No, tengo que yo entender lo que él quiere y yo dárselo y sacarle lo que me da él. Entonces yo me llevo la semilla y te hago pipí. Yo como tu semilla, gracias, y interacciono con él. Es fácil. Los animales, ¿qué hacen? Un cerdo ibérico. Debajo de una encina, ¿qué hace? Come y caga, come y caga, come y caga. El árbol contento y le da más comida. Y el año que viene, tiene 10 cerdos comiendo y cagando todo dentro del árbol. Entonces el árbol le da más. Entonces te cierra el círculo. Lo para que venimos nosotros, los chulos, y le metemos piedra ahí, piedra alrededor. Le metemos piedra. Le, 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 le. Lo podamos todo. O sea, porque creemos que es bueno para el árbol. Decimos. Lo de las piedras, lo hacía en el extremado. Sí, le ponen las piedras. Bueno, el árbol necesita, necesita, que nutrientes, cosas. Le limpian, al olivo le limpian, la tierra limpia. El árbol tira hoja y fermenta y genera un microorganismo, vida ahí. Y nos lo limpiamos. Venimos de otro agricultor que sabemos mucho. Y limpiamos, sacamos todo el nutriente del árbol. Le quitamos, le dejamos la raíz desnuda. Después se nos congelan los árboles. Se nos congela. Ahí la helada llegó hasta la raíz. El árbol mismo. Se protege y nosotros vamos y somos tan listos que no, no, esto está mal. Tiene que estar perfecto, limpio. Así pensamos los humanos y así nos va. Tenemos esa naturaleza que sabe más que nosotros por mucho. Entonces, si nosotros queremos trabajar con la naturaleza, tenemos que entenderla. Y hablar su idioma, no nuestro. ¿Qué te puedo dar yo que tú necesites? ¿Y qué me das tú a cambio? ¿O qué puedo utilizar yo tú sin perjudicarte? Hay gente que le reza, que le habla, que no sé qué, patatín, todo lo que sea. Todo muy bonito. Pero si tú vas a trabajar mágicamente, dale algo que realmente le sirva. Que tenga que ver con tu energía. Entonces, ahí otra contradicción. En lugar de ir al cliente al árbol, mandamos al primo del tío, que tiene coche. Entonces lo mandamos, vete, mira, allá que hay una ceiba allá en el campo, vete ahí y deja la ofrenda ahí, no sé qué. Y cliente en su casa, porque le paga al otro. Después dice, no funcionó el trabajo. ¿Cómo va a funcionar? Si estamos haciendo todo mal. El cliente ni aparece. Le paga al santero. Y el santero sube, ni va ni él. Le paga al primo. Al primo o al otro, para que lo lleve. Porque tiene coche. Entonces, tú te viene mal y te jode. A ti funciona la magia. A la magia no le importa un carajo. O sea, funciona tan sencillo de trabajar y tan complicado que lo hacemos. Bueno, te teñoro el árbol. Sí. ¿Sí? Vale. Seguimos. ¿Qué otra cosa usamos de los árboles? Vamos a mirar, vamos a suponer que agarramos una rama. ¿No? Una ramita. Un palito que se usa mucho ahora. Está muy de moda. Un palito de lo que sea. Un pedazo de palo tendrá que ver con este árbol, ¿no? Estamos de acuerdo. Si es roble, existo roble, el otro también. Tiene que ver este directamente con este. Primer error. Cortamos un árbol, cortamos un trozo. Primero, lo cogemos del suelo. Coger el suelo. Vamos a razonar. Vamos a razonar. Si un árbol tira una rama, ¿qué significa? Está mal ya, seca. Que no la quiere. No le interesa esta rama. La secó y la tiró. ¿Para qué no puede servir esta rama? Para leña. Para leña, para cosas malas. Si no la quiere ni el árbol. El árbol mismo la tira. Si la tira, no la quiere. Si no la quiere, aunque sea un roble, una rama seca de roble tirada, porque la tiró el roble de roble, nunca puede ser buena. Por más que sea un árbol sagrado. Porque el mismo árbol ni la quiso. Ahora es un roble, volvemos a lo mismo. Pero yo voy, lo meo, no sé qué, negocio con el árbol, hablo con él, me habla y yo le entiendo y le corto una rama. Por aquí todavía tiene savia. Está vivo. ¿No? Estamos de acuerdo. Entonces yo puedo trabajar con esto porque está vivo. Todavía tiene energía. Y una parte representa al todo. Que ahora después daremos toda la parte de... Toda la parte de... Una parte del árbol representa al todo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, si tiene savia, todavía está verde, esto lo puedo trabajar como si fuera el árbol entero. Pero lo que no puedo es que este árbol, después de siete años que está aquí, siete años lleva, siete años, lo corté, lo hice todo bien, lo corté, me lo traje de cuba, y como es muy valioso lo guardé. Y después de siete años, porque me pidieron, abre camino y justo yo tengo un pedazo y lo voy a usar. Eso es basura. Como que se abre camino, que sea la que sea, eso no sirve a nada. Eso es basura. El agua tiene que estar vivo. El palo, el tronco, todo tiene que estar vivo. Palo muerto está muerto. Igual que yo lo había cortado y se está muerto. Cuando el palo está muerto, está muerto. Entonces, digamos, uy, usted abre camino y no anduvo. No funcionó. Claro, cómo va a funcionar, está usando un palo muerto. No tiene energía. Tiene otra energía. No tiene energía vital que tiene otra cosa. Sirve para otras cosas. Entonces, a veces utilizamos en un ritual, está todo bien, y usamos un palo que está mal. Se contamino todo, nada funciona. Se estropeó el ritual. ¿Me expliqué? Vale. Otro concepto básico que tengo que ver. Vamos a suponer que tenga espina. Que tenga espina. Tiene espina. Se hable antes de la espina. Un palo con espina, ¿para qué servirá? Para lo malo. ¿Por qué? Porque te pincha. Te pincha, sí. Depende. Ahí hablamos de la ambivalencia. Muy bien. Hablamos de la ambivalencia. La magia es ambivalente. Este palo puede servir. Para darte un palazo y amachacarte la cabeza. Porque el árbol se está defendiendo. O para lo bueno y para lo malo. Para algo positivo y algo negativo. Le puedo usar la espina para defenderme. O puedo usar lo contrario. Es ambivalencia. La ambivalencia es la magia. Un elemento, el mismo palo puede servir para dos cosas inclusibles, antagónicas. ¿Se entendió? Sí. Luego lo explico de vuelta. ¿Se entendió todo? Sí. Claro. Vale. Ahora vamos a poner otra cosa. Para que se entienda un poco el concepto. Ya cuando salgan de aquí van a ver la naturaleza de otra manera. De eso se trata. De eso se trata. Cortamos un palo. Aparte no hay que saber los nombres de los palos y nada. Porque los nombres son nombres. En cada región el palo cambia. No tenemos que ir a la naturaleza y decir háblame. Yo te escucho. Yo soy parte de ti. Infórmame qué necesito para trabajar para hacer el hechizo y el ritual. Vamos a suponer que hay un palo ahora. Este es el corazón del árbol, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vale. Y si uno lo nota, uno corta la rama, nota y aprieta. Y se da cuenta. Primero uno se da cuenta que tiene otro color. Que por ejemplo es todo blanco y ahí está oscuro. Por ejemplo. Y es más. Inclusive hay algunos que están huecos ya. Ahora vamos a eso. Y hay otro que uno lo aprieta y esto es duro y esto es blando. ¿Qué significará? ¿Qué significa eso, por ejemplo? Este es el corazón. Le voy a poner más fácil. Este es el corazón del árbol. De la rama, el tronco que estoy usando. ¿Qué pasa cuando algo no tiene corazón? No tiene alma. No tiene corazón, no tiene alma. Cuando algo no tiene corazón, ¿qué suele ser? Malo. 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 Sobre todo palo. Que no tenga corazón, entre comillas. No que no lo tenga. Bueno, algunos yo he visto. Hay palos que tienen un hueco por dentro. Que son huecos directamente. Imagínate ese palo. Entonces, cuando tienen un hueco, obtienen esto que son más blandos y tiene un hueco que yo lo aprieto y se hunde. Y esto no. Es un árbol que yo entiendo que no tiene corazón. Y si no tiene corazón, nunca puede ser bueno. Porque la base de esto son las emociones. La base de la magia es las emociones. Yo me comunico a través del árbol, a través de las emociones y una serie de cosas. Entonces, cuando no tiene corazón, si no tiene corazón, tiene que ser para cosas malas. No puede ser para otras cosas, más que para cosas malas. Otra cosa, si es cascarilla, lo toco y se le va la cáscara. No tiene protección. Un árbol que no tiene protección. Difícil que me sirva. Otra cosa que quedó, mira, es más concepto de árboles. Claro, si esto podemos estar... El árbol, ¿no? ¿Cómo se ve que es sagrado? Ahí quedó y nos quedamos pendientes. Una cualidad. Vamos a poner una cualidad básica. Hemos dicho que cae fruta, que no sé qué. Ahora yo le hago una incisión aquí, le clavo una cuchilla, algo. Y le hago una savia. Le hago una savia, unas gotas. Las de savia. Si son blancas, o son amarillas como el pino. ¿Qué significa? Si le hago una savia blanca, hago una savia amarilla. Es el mismo razonamiento de antes. Si le hago una... Si su leche que lo nutre es blanca, ¿no? Estamos claros que es su savia. Una leche. Es como una leche, más látex. El látex se saca del árbol del caucho. Es eso. Pero bueno, vamos por ejemplo. La leche tiene que ver con la vida. La leche materna, si no tiene leche la mujer, el niño se muere. Así que la leche es sagrada. El semen es blanco. Y el blanco en alimento es sagrado. Sagradísimo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Entonces un árbol que tenga su savia blanca. Eso sirve bueno. Tiene que ser bueno. Y si tiene una savia amarilla. Bueno, los pinos. ¿Cómo los pinos? ¿Cómo los pinos? ¿Se entiende cómo funciona? ¿Ve cómo se puede razonar con el árbol y hablar con el árbol? ¿Se puede hablar con el árbol o que yo no sepa qué árbol es? Este será sagrado. Otra cualidad. Un pinar. Conocemos los pinares, ¿no? Sí. Nos ubicamos lo que es un pinar. Y ahora en el medio del pinar nos encontramos un árbol tropical. Vamos a poner por caso. ¿Será sagrado? Sí. Por lo de eso. Es obvio que es sagrado. ¿Cómo llegó primero ese árbol tropical ahí? Primera pregunta que ya es mágico. Ya son mágicos. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo sobrevivió entre tonto pino? Eso ya es mágico. Así que ya por eso solo ya es mágico. Entonces, esta es una de las virtudes que podemos tener. Si tenemos un pinar, ¿podemos trabajar como árbol sagrado a un pino que hay exactamente igual miles de pinos al lado? Bueno, podemos utilizar, pero este árbol ninguno es sagrado. Puedo utilizar la madera del pino, la resina del pino, hacer un ritual con el pino, enterrar cosas. Pero ninguno de esos árboles, de esos pinos, de ese monte de pino es sagrado. Un encinar, es un encinar. Da igual. O te acota una encina que esté arriba del Pirineo, que no tiene por qué vivir. Ah, tú llámenlo, tú llámenlo, pienso. Y le hago ciertas pruebas, ciertos test. A ver si realmente los africanos, la parte del Congo y todo eso, dicen que tiene un kisi, un espíritu que vive en el árbol. Por eso soporta frío, temperatura, no sé qué, no sé cuál. Tiene unas cualidades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se ve, cómo funciona? Otra cosa. Ahora, por ejemplo, que son caducos. Un árbol que largó las hojas. Ahora el árbol, ¿qué está haciendo? Está dormido. Entonces, si está dormido, pues no interacciona conmigo demasiado. ¿Estamos de acuerdo? Así que, eso hay que tenerlo en cuenta. Un pino, ¿está dormido? No. ¿Puedo interactuar con él? Sí. Por ejemplo, puedo usar de alimento. Por ejemplo, hay que ver un árbol. Uno ve que los animales lo comen, comen las hojas. Bueno, mira, qué bien. Si hay alimento de todo esto, puedo usar las hojas. Porque los animales se nutren de él. Cuando hay escasez, hay animales que comen hojas. Inclusive, le cortan, le cortan, le tiran la rama. Terramonea, creo que se llama, en el campo. Entonces, esos árboles tienen unas cualidades y hay que seguir eso. Según el trabajo que quiera hacer, hay que seguir. Vale. Los animales. Lo mismo. Los animales. Hay otro error de concepto. Primero que los animales siempre han sido sagrados. Para el brujo no hay cosa más sagrada y más respetada que lo animal. Lo único que son unos descarados matando animales son los santeros y dipaleros modernos. Porque en África no se matan animales como se matan ahora. Ahora, para cualquier cosa, una paloma, un gallo, cinco gallos, siete chivos, lo que haga falta. Total error de concepto. En África, en África, siguen siendo sagrados. Además, nunca se ve en la ceremonia que maten mucho. Se matan y se lo comen. O sea, no puede estar matando. Si un pollo necesita un año para crecer, ¿cómo se lo van a estar matando ahí a diestra y siniestra? Porque tengo dinero y puedo. O sea, el animal es sagrado. El animal tiene un principio mágico y poderoso. Hablamos antes de una ceremonia potente, por ejemplo, de estimular una muerte, matar para... Y dijimos que un elemento que es semejante a otro, al influir sobre uno, se influye sobre el otro. Entonces, quizás en una ceremonia de iniciación tan importante como puede ser una muerte, una resurrección, se utilice un animal para que al morir pase información y me borre. Por ejemplo, hacer una ceremonia de iniciación poderosa. Vamos a matar a un animal, como se ve en África muchas veces, en una ceremonia importante. Y luego se come las vísceras. Curiosamente, no se come el músculo, se come las vísceras de ese animal. Eso, la persona que está en esa ceremonia, le van a dar justamente la parte más nutritiva del animal y más energética y más vital de ese animal. Eso es fundamental. Y a veces se utiliza para eso. Entonces, el animal es sumamente sagrado. Un animal, yo pregunto, ¿el arroz es sagrado? ¿O las patatas son sagradas? Pregunto. Depende de dónde. No, no, pero no importa, en Bolivia, da igual, para Perú. Son sagradas relativos. Porque son de la madre tierra y punto. Pero no es muy sagradas porque hay muchas, la comemos todos los días. Entonces yo, ante algo importante, vital, tendré que ser algo que me prive, costoso, que tenga unas características. Entonces, ¿yo puedo hacer un ritual de iniciación con patatas? O sea, sí, mira, bueno, puedo hacerlo con un animal que crie exclusivamente para ese sacrificio. O sea, es otro tema. ¿Se entiende, no? El concepto. ¿Se entiende el concepto? Vale, ahí vienen las prohibiciones muchas veces en la santería. De ahí es el origen de las prohibiciones. No comas nunca marisco. El santo dice que no coma marisco. Porque el día que necesite trabajar con el santo, le vamos a dar marisco. Y ese día tú vas a comer marisco con el santo. Para eso te hace la prohibición. No hay prohibido para nunca más. Aquí estamos todos locos, de verdad, estamos perdidos. O sea, me reservo esto. Yo me prohíbo durante X años por si algún día lo necesito. Entonces, esto te lo ofrezco a ti y yo no me lo como hasta el día que se lo necesite de ti. Entonces interactúo a través de ese alimento. Es una forma de comunicación. Una forma de comunicación con la deidad. Bueno, los animales, está claro que son sagrados. Cuando más parecido a nosotros sea, mejor, ¿no? Por eso, en África, mataban al primogénito para cierta ceremonia, una serie de cosas. Antes de nombrarlo al niño, cuando era espíritu solamente. Todo tiene una connotación, ¿no? O sea, no hay que sacarlo del contexto, por favor. Esto tiene un contexto histórico, social, cultural. Hay que circunscribirlo en ese contexto. Entonces mataban al primogénito antes de nombrarlo con una serie de cosas para que sea el guardián. Era el venerado, era. Por eso lo mataban, por eso entregaban a su hijo. Porque iba a ser venerado, espiritual, ese no moría más. Ese era sagrado. Estaba entregando el espíritu, el alma, de su hijo, el propio rey o algo. Pero era para que esté a su lado el espíritu, para que esté aquí su hijo, permanentemente con él. Por eso digo que hemos perdido el concepto. Ahora son unos barros, unos asesinos. Vale, sí, pero vale. Yo no digo que hay que matar niños. Pero hay que entender el concepto. No podemos juzgar ahora porque sí, porque son unos bárbaros. Vamos a escuchar el argumento del otro que nos explique y quizás eso podamos rebatir. Lo que no podemos es prohibir. Volvemos a lo mismo. Eso está mal. ¿Por qué? Porque me da la gana a mí. Porque soy blanco y porque Dios dijo que no. En tu dios, era mío, no. Él dice que es más sagrado que tener a mi guardián de mi hijo. Tiene una connotación totalmente diferente. Fíjate, entonces, el blanco ha hecho mucho daño. En África ha hecho un daño espantoso. Porque ha impuesto. Cuando tú vas a imponer, mal asunto. Y cuando dice que está mal, sin argumentar, eso es, pues lo digo yo, mira. Mira que no funciona así. Entonces, cuando más cercano estamos, o sea, un animal que es mamífero de cuatro patas, tendrá más valor espiritual, porque es más cercano a mí que un ave que es más que un dinosaurio evolucionado. Que se matan entre ellas. Tiene una característica. Son de sangre caliente, todo lo que queramos. Pero tienen otra connotación. No es un gallo que un chivo. Estamos de acuerdo, ¿no? Bueno. Entonces, el animal es sagrado. Vale. Entendemos cómo se usa. En qué contexto. ¿Te queda claro el contexto, no? Vale. Cuando necesito apropiarme de la energía de este animal, tengo que mirar qué de este animal. ¿Qué me importa? Bueno, yo dije muchas, muchas, he dicho muchas cosas. Si es mamífero, será más cercano a nosotros, que también somos mamíferos. Si es macho, será macho. Y si es hembra, será hembra. Yo dije que necesito hacer un trabajo X, no es lo mismo macho que hembra. Macho es macho y hembra es hembra. Uno, son dos cosas diferentes. Tienen energías diferentes. ¿Me explico? Las plumas, los aves, las aves son muy sagradas. ¿Qué tiene la calidad del ave? Vuelan. Están volando. Como vuelan, ¿qué capacidad tienen volar? Mucha. Mucha. Comunicar. No la puedo atrapar. Es muy difícil de atrapar. En vuelo. Están en el mundo espiritual, de alguna forma. Concepto. Conceptualmente. Entonces, pues usan la pluma. Y la cabeza. No la tienen aquí guardada. Se ponen la cabeza. Para estar, ¿qué? Conectado. Claro. ¿Por qué se usa tanto? ¿Por qué se usan a veces? ¿Cuál es el animal más sagrado que vuela? Porque vuela más alto. El que menos depredadores tiene. El que es de cajón. Un águila imperial. Que vive, claro, que vive en una cumbre que no hay quien suba. Da igual que viva en los Andes, que viva en Texas. Sigue siendo sagrado. Un animal que haga lo mismo. Los indios llegan a la misma conclusión. Indígena distinto llegan a la misma conclusión. Es sagrado. ¿Por qué? Está clarísimo. Vamos, es obvio. No lo vemos nosotros. Porque tenemos los ojos occidentales. Y estamos cerrados de mente. El brujo no puede tener los ojos. Tiene que abrir la mente. Tiene que abrir la mente. Si este animal no tiene depredadores porque vuela por encima de todos. Tiene unas cualidades. ¿Cuáles son? La pluma. ¿Qué es la pluma? ¿Qué significa para mí? Si yo me encuentro una pluma. O trabajo con una pluma. Suerte. Tal, depende. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué puedo hacer con ello? Entonces me la llevo, me la apropio. Pongo una cabellera. Me hago cosas con ella. La usan de atributo. Tiene una connotación todo. Entonces, las aves tienen una cualidad que es volar. Los peces tendrán otra cualidad. Muy diferente. Una serpiente. ¿Cuál es la característica de la serpiente? Te asusta. Te asusta. Tiene una cualidad. ¿Y por qué te asusta? Está pegajosa. ¿Es pegajosa? ¿Y tú lo tocaste mucho? Sí, yo toco una vez. Lo tocaste mucho. Yo toco que está pegajosa. Bueno. No, no fue la tuya. No, no. Pero yo la toco una vez en un hotel y es larga, es pegajosa y te da repelús. ¿Y por qué te da repelús? Porque me da como asco. Vamos a... Ese... Sí, el da. Independientemente... ¿Qué pasa? Sí, independientemente... No, eso es mental. Lo que acabo de decir es mental. Iba bien, pero se fue la mente. Porque quiere razonar lo que no puede razonar. Está en as... Yo ahora aquí. Digo, ay, qué bonito. Y suelta una serpiente aquí. ¿Qué van a hacer todos? Todos, inclusive yo. No, claro. Porque están grabados en nuestro gene que eso es peligroso. Eso es peligroso. Porque eso mata. Eso no, no, no. No importa. Quizás después no es una culebra. Pero en el primer momento sabemos que una cosa así se mueve... Y todo se va a correr. Todo a correr. Eso es donde está grabado. ¿Quién nos enseñó eso? Porque un niño se lo hace y también sale corriendo. Porque el niño que lo haga muere. Está claro. Instintivo. Hay cosas que son instintivas. No sabemos por qué. El fuego. ¿Por qué en la magia se trabaja tanto con el fuego? Con las velas. ¿Por qué las velas gustan tanto en la magia? Aparte, no hay una función que ya la hablaremos. ¿Por qué gusta tanto trabajar con el fuego? ¿Qué significó en la humanidad el fuego? Para pasar de mono a persona, más o menos. Cuando dominamos el fuego, pudimos hacer mejores armas. Podemos cocinar la comida y eso nos dio mejor las proteínas. Nos dio protección. No sé. Ahora mismo ponemos, en lugar de una serpiente, ponemos una fogata. Y nos quedamos así un rato mirando el fuego. Nos quedamos así como en paz. Entramos aquí con una tranquilidad asombrosa. Esto del fuego nos da una serenidad porque es poder. Es poder. Es un poder asombroso el fuego. Esto está como lo más desagrado. Está claro. Así pensamos. ¿Se entiende cómo empieza el brujo? Cómo tengo que cambiar el pensamiento brujo. Que es muy fácil de entender. Primero tenemos que entender con qué interactuamos. Y después saber cómo atrapamos cada energía y hacemos... Es como cocinar. Después, cogemos la energía de aquí, de aquí, de aquí y hacemos la comida. No es igual poner primero... A que no ponemos, por ejemplo, primero se pone el aceite y después se pone la carne, ¿no? O ponemos la carne primero y después el aceite. O está cocinada. Pues no. Después tiene un procedimiento. Pero realmente lo que tenemos que hacer primero es atrapar todas esas energías para hacer la comida. Que sería el ritual. ¿Me explico cómo vamos? Bueno, entonces, el tema del fuego, los animales. Fuimos a los animales. El tema de los animales. Entonces, ¿qué cualidades tienen los animales? Pues un animal que no tenga depredadores, pues es bueno. Tendrá unas cualidades. Un animal que se deje atrapar, tendrá otro. Un conejo, ¿qué tendrá? Si tenemos que hacer un trabajo, vamos a suponer, para que la mujer no se pueda quedar embarazada, ¿qué animal necesitaré? ¿Un águila? ¿O un conejo? ¿Por algo se dice? Entonces, no hace falta ir muy lejos para entenderlo. Si necesitamos correr, ¿qué vamos a usar? ¿Qué animal necesitamos? Salir de una situación. Salir de una situación disparado. ¿Qué necesitamos? ¿Algún animal que tenga esa capacidad? No voy a usar una serpiente. No tiene sentido. A que uno no dice, no, esto no puede ser. Ah, pero el internet está, ¿eh? Te dice, no, pero mira, ve, lo pone. Mira, mira, está escrito. Después vamos a analizar libros. La próxima, la próxima jueves, si no, analizamos libros. Vamos a analizar libros, pero esta tabla metedura de pata que hay hasta aquí. Porque escribe el libro, o tiene menos idea de que, que el internet. Así. Aquí, exacto, todos, vamos, vamos a los trompe, a los trompicones. No tenemos idea de nada. Pero claro, como escribió cinco libros, hay que respetarlo. O sea, no se me arrego los libros. Entonces, los animales, según lo que haga el animal, y cada parte del animal, tiene una representación simbólica. Yo tengo que curar, vamos a poner el fémur, el fémur, mi fémur, lo tengo que curar, el brujo que usaría. Si tiene que hacer un hechizo. Un elemento que se hace mejante a otro, para influir sobre uno, para influir sobre el otro, usaría un fémur de algún animal. O si no tiene un fémur, usaría cualquier hueso animal, pero que sea mamífero. Y si no consiguió mamífero, bueno, se hace buscar a la vida. Lo que no va a usar nunca es una serpiente. Porque no tiene sentido. Como mucho se la comerá, a la serpiente, se transformará en serpiente, el brujo se meterá aquí como serpiente y buscará a ver qué resolución hay. Por ejemplo, cuando se comen las cosas muchas veces, es para atrapar la energía de eso. Hay muchos chamanes que se transforman en araña. Y la araña es sagrada en su grupo, en su grupo étnico. Porque tiene una capacidad asombrosa la araña. Las arañas son la caña, suben por las paredes, hacen redes. Es animal polifacético, que te caga. Vive día entero sin comer, un mes, puede estar sin comer. Tiene unas cualidades. Bueno, van por él. Van a esa cualidad. Hay que ver la característica. ¿Se entendió? Vale. ¿Cómo vamos el tiempo? No, yo por ella que tiene que ir. ¿A qué? Las 7 menos 20. 7 menos 20. Si quieres, seguimos, te vas, te quedas. Son tres días o cinco días más. Yo puedo seguir hablando. Yo puedo hablar hasta que... No pasa nada. No, pero si no, vete, no pasa nada. Yo preguntamos y cerramos y otro día seguimos. Seguimos otro día. Vamos ahora. Claro, vale, vale. Bueno, pregunta. Hasta ahora. ¿Está muy serio esto? ¿Qué pasó? ¿Te preguntas? ¿Quedó claro hasta ahora lo que hay que hablar? Sí. Bueno, no dimos ni el 1%. Bueno, está bien. No dimos ni el 1%. Vamos, porque... Quédense por lo menos con el concepto este de cómo funcionamos. Así que vamos a empezar a ser responsables como deber de persona humano que somos de responsabilizarnos de lo que hemos hecho con nuestra vida hasta ahora. Yo creo que con eso ya es un buen paso. que nos responsabilicemos hasta ahora de todo lo que hemos hecho. No importa, ya hemos hecho cagadas, no importa. Asumimos que hemos hecho cagadas hace mucho tiempo. No pasa nada. Saberemos cómo resolvemos. Pero primero vamos a empezar asumiendo, no que la culpa es del otro. Porque aquí la culpa siempre es del otro. Siempre tengo mala suerte yo. Siempre la culpa es aquello y mi mamá y mi primo. Nunca es tuya. A partir de ahora vamos a quedarnos con ese concepto de que vamos a empezar a ser responsables de cada uno. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. Seguimos hasta otro día. Bueno, que ha sido útil.